Ávila, la ciudad que tanto se acerca al cielo, que conserva como ninguna otra el legado del pasado, y que guarda secretos entre sus muros. Acoge la Semana Santa como escenario perfecto. Recuerdas estos momentos. Rezas pensando en los que se fueron, en los que te daban la mano en ese instante. Llora por ellos, pero vuelve a sentir su cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! La candelería, la vela, sigue prendida. Abre los ojos y emocionate. Comparte nuestra pasión. La devoción nunca se fue. ¡Gracias! 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 Ávila en Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!